Permítanme leerle la siguiente noticia, dice Los otros de los Cobos, purgados por Marlaska, del general que indignó a Esquerra Republicana a la valla de Merilla. Lo cierto, amigos, es que Marlaska hay que tenerle siempre muy presente. Hemos visto como la señora Gámez ha tenido que salirse como directora de la Guardia Civil por las relaciones oscuras de su marido. Y sobre todo hemos visto que cambian a Gámez, que era una perfecta inútil, por otra inútil aún mayor. Ese es el reto de Sánchez, porque ya me dirán ustedes cómo ponen a la que era delegada del gobierno de Madrid de directora de la Guardia Civil. Pero es todo lo mismo. Lo importante es tener a cuatro comisarios con un coeficiente intelectual bastante limitado y destrozando la Guardia Civil. Y mientras tanto, Marlaska, yendo por los guardias civiles que quieren cumplir la legalidad vigente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien, Carlos. ¿Qué está pasando en la Guardia Civil? Esa persecución que hace Marlaska a todos aquellos generales o autoridades de la Guardia Civil que quieren cumplir la ley y hacer las cosas bien. Marlaska de un pulmazo se lo quita de una forma bastante llamativa. Bueno, Marlaska ha instaurado un sistema en el que evidentemente él no vale por los logros obtenidos, porque es que no los hay, ni lo miras tú, en un momento, en un mandato en el cual en vez de estar deteniendo a determinada gente, deteniendo a terroristas, parece que el gran cometido, lo digo por el número de escarcelaciones de Tarras, es soltar a los presos de la banda asesina, de la banda terrorista, que según la propia información que está dando en estos momentos el Gobierno vasco irían ya por 32. Algunos están recurridos directamente por la forma de hacerlo, pero lo cierto es que ellos han impulsado 32 escarcelaciones. Entonces, Marlaska no vale por lo que está haciendo, Marlaska vale por lo que está evitando. Y en estos momentos, ¿qué es lo que está evitando? Pues si lo estabais diciendo hace un momento, en el caso de Pérez de los Cobos y en otros muchos casos, que efectivamente la gente cumpla, por ejemplo, con la discreción obligatoria, en el secreto sumarial y en las actuaciones secretas, en cualquier procedimiento judicial. Y si tú no le das información para que el Gobierno juegue con ventaja y el Gobierno se anticipa, automáticamente, y así lo ha demostrado, pasa a sufrir el castigo de grande Marlaska. Eso es lo que él está demostrando. Que hay determinada gente, por ejemplo, en una unidad, la unidad antidroga de la Guardia Civil, en campo de Gibraltar, bueno, pues directamente se disuelve. Que hay determinadas actuaciones que pueden poner en peligro unas alianzas gubernamentales de las que vive Pedro Sánchez. Y estoy pensando en Navarra con la presencia de la Guardia Civil allí y lo exige Bildu que se tienen que ir. Pues la Guardia Civil se va. Que hay que alterar condecoraciones porque resulta que hay gente que está en rampa de salida para ascensos y no les gustan. Bueno, pues se anuncia que se van a anular las condecoraciones. Que resulta que se quejan en el País Vasco y dice Otegi que quiere su, y lo ha dicho así, literalmente, su Armada Vasca. Y que, por tanto, quiere que se retire el cuerpo de la Guardia Civil de allá, que tiene asignada la protección costera en todo el perímetro, en toda la costa nuestra. Bueno, pues se le dice directamente, o se empieza a preparar la Guardia Civil para que se retire. Que piden lo mismo desde la Generalidad Catalana. Pues lo que se hace es permitirse un respaldo legal que los Mossos empiecen a comprar barcos con los cuales empiezan ya a usurpar esas funciones y no se les dice absolutamente nada. Y en esas estamos. Marlaska no es un ministro del Interior. Es uno de los garantizadores, es uno de los conseguidores de favores políticos con los cuales sobrevive Pedro Sánchez.